Estamos muy ilusionadas porque veníamos buscando eso, ganarlo por quinta vez y bueno, teníamos esa presión de tener que ganarlo y bueno, al final nos ha salido muy bien y yo estoy muy contenta. La verdad que el nivel ha sido más alto de lo que esperábamos, nos han dado guerra en muchos partidos, especialmente en la semifinal y creo que por desgracia esa rabia de no haber podido jugar tan bien como sabíamos, la hemos descargado en la final y bueno, no les hemos dado mucha opción. Nos habían dicho que estaba muy bien organizado todo y que estaba muy bonito y eso y nada, nos ha gustado, la verdad es que está muy bien organizado, además los voluntarios son geniales, todos vosotros sois muy amables y nos ha gustado.